... Avertir a mi nieta, mira, anoche soñé de cosas muy interesantes como para poder agregar a la película. Te quiero mucho, le abuelo. Apretar REC, de al lado de la ruedita. ¿Dónde estás REC? Que no te veo. Ahora que la tengo que arreglar que está torcida. ¿La tengo que levantar de vuelta? No, 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 no. Muera abuelo, mirame. Te miro. Y no te veo. ¿Lo ves ahí? Es increíble, qué cosa más divina. Para no te mueves que se me pone la cámara. Querida Arias, por favor te comunico que tenemos que... saber cuándo continuamos con la afirmación porque vos tenés que pensar que yo estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Espero tu llamado. Esto te lo estoy mostrando porque vos hiciste un compás de peras, no viniste. Esta es la foto de tu abuela jovencita. Cuando estoy solo es siempre y me gusta empezar a verla. Y de repente hasta lloro un poco, pero me hace bien. ¿Llorás solo? Sí, jamás. ¿Llorás solo? Si supieras que aún dentro de mi alma recuerdo aquel cariño que tuve para ti. Habla de cosas viejas, de lo que podemos y de lo que no podemos. Lo que no podemos lo soñamos. Bajo el filo de los cascos, el pastizal va contando cosas de la patria vieja para el que vaya escuchando. Los encerros van cantando, contrapunto a las cañadas, las rodajas en el duro.